Hola, desde el bello departamento de Petén, les saluda Carla Gabriela Castellanos Rodríguez, propietaria de Valdimón Salón, nominada por Belleza Total a Estilista del Año 2022. Mi inspiración en esta ocasión es mi país, mi bella Guatemala, por sus colores manifestados en su pluriculturalidad, en sus bellos paisajes y en la belleza de sus mujeres. Elaboré un balayage con técnica de caldado, con revelador al 6%, para extraer un tinte número 3. Llegué a una etapa de coloración número 8, para posteriormente aplicar tintes de fantasía. En laterales de occipital apliqué violeta y en la parte superior y colonil apliqué para finalizar con nuestro proceso, elaboramos un corte en el tubo para enmarcar el rostro y dar movimiento a nuestros colores. Y así, hacer brillar a nuestra linda moleta. Y recordemos que un estilista es como el sol a la luna. Con un poco de luz, resalta tu belleza y hace brillar tu interior. Espero que hayan disfrutado de este video, así como yo disfruté del proceso.